Atención noticia de último momento ya que se acaban de registrar unas muy fuertes explosiones por parte del volcán Popocatépetl que sacudió esta madrugada con una fuerte explosión. Realmente impresionantes las imágenes donde se registra esta explosión por parte del volcán Popocatépetl que sacudió con fuerza esta madrugada y despertó a los ciudadanos de Puebla. Dicha explosión se informó que el Cenapred reportó que a pesar de dicha explosión continúa el semáforo de alerta volcánica en amarillo fase 2. En tanto las imágenes de este suceso ya están invadiendo las redes sociales por lo que a continuación pues te mostramos estas fotos y el video del estallido donde se muestra cómo son captadas por estas cámaras que son tomadas desde distintos puntos como San Nicolás de los Ranchos, Puebla, Tlamacas en el Estado de México y a su vez presentó expulsión de ceniza, gas y material incandescente que rodó por las laderas de este volcán. Durante las últimas 24 horas ya se detectaron más de 150 exhalaciones acompañadas de vapor, agua, gases volcánicos y ceniza que está afectando a las comunidades más cercanas. Recordemos que amarillo fase 2 en el semáforo significa permanecer atento ante una posible evacuación por lo que le piden las autoridades a los habitantes estar alertas ante las manifestaciones claras de actividad, fumarolas e emisiones de ceniza y sismicidad volcánica. Recuerda que te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas todas las noticias que tenemos al momento, regálanos tu like y nos vemos en otro video.